Una denuncia realizaron los habitantes de Ciénaga de Lopón, quienes preocupados por la falta de agua y las altas temperaturas, pidieron intervención del gobierno local. Como les he estado enviando fotos, videos a ustedes allá como los entes personales, espero que nos sigan poniendo atención a lo que les hemos estado solicitando, ya que realmente hoy hemos visto un déficit muy grande en el agua, es menos el agua cada día y esperamos pronto su visita. Los niños son los más afectados, donde hicieron un llamado a la administración municipal. A raíz del intenso verano, el alcalde encargado Fernando Andrade se pronunció al respecto. Efectivamente yo fui informado de una situación por el intenso verano que se está presentando en todo el país, ha motivado a que se bajen los niveles de la Ciénaga. Efectivamente ayer se hizo una reunión, se convocó a la Unidad Nacional de Pesca, a UMATA, a la Secretaría de Política Rural, con Magdalena y la CAS, no vinieron a la reunión, pero tomamos una determinación de que en el día de hoy se hiciera una visita, hoy están haciendo una visita para realmente conocer de primera mano esa situación y tomar los correctivos. Una comisión de la administración viajará para conocer de cerca cuántas familias requieren la intervención inmediata.